El arácnido muy temido por todos los jinetes de México, llega a Utlán, y solo uno lo puede enfrentar. El jaripeo del alacrán, el toro más ponzoñoso de la historia. El alacrán del rancho al esterillo de Gerardo González de la Concha. Plaza de toros Alberto Valderas de Utlán. Sábado 19 de octubre a las 8 de la noche. Los enterradores de Juan Villegas compiten con los toros indomables de la costa sur de Jalisco. El gancito, el tejuino, Sidavisillo Flores de Nayarit. El picho de Colima y el cuate Cárdenas de Utlán. Son los jinetes que montarán las bestias de reparo. Y solo uno, montará el alacrán. En Puebla me la hiciste y en Jalisco me la pagas. Así le dijo el frijol del grullo al pequeño viaje del rancho Hawái. Y no les gustó otra fecha para ajustar cuentas. Tocan banda parranderos y banda reina del llano. Preventa 80 pesitos los primeros mil. El jaripeo del alacrán. Sábado 19 de octubre en Alberto Valderas. ¡No te lo puedes perder!